Hola, hola. Ahora a la derecha, tan solo observo la bandeja de la zona riberena, que integrada en el centro histórico de Ocorto, es patrimonio mundial de la humanidad por la universo desde 1996. ¡Suscríbete al canal! Ok, 1 minuto, I'm stopping it. When they come back I'll take your foot, ok? Drink up! Be Eribanda, Be Eribanda Gracias. 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 Gracias.